Las mujeres en Puebla La violencia de género es precisamente el demonismo Y si hay algo peor que el feminicidio Es utilizar la vida de una mujer con fines políticos Por eso el día de hoy, independientemente de las preguntas Que me voy a permitir hacerle al señor fiscal Quiero elevar una enérgica protesta contra aquellos Que ya en las redes sociales están capitalizando a favor de un segundo partido político E involucrando al bar y al clín como responsables del serenón Quisiera preguntarle cuántos de estos homicidios fueron justificados como feminicidios Tenemos que partir de un marco teórico referencial para saber claramente cuántas maneras fue el problema Como pregunta número 2, cuántos feminicidios han perpetrado en 2016 Y a cuántos se han dado solución, se han esclarecido o se han consignado ya 13. Si la obligación del Estado es prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer ¿Qué ha hecho la dependencia a su cargo sobre todo en el tema de adhesión y sanciones? ¿Qué es lo que la dependencia a su cargo convierte? Bien, el tema del feminicidio es un tema que preocupa, es un tema que debe ser atendido Pero es un tema que tiene raíces monoclecas y muy profundas Principalmente raíces sociales y eso no puede desconocerse Nosotros tuvimos 467 homicidios de barroques y 94 homicidios de mujeres en 2015 De esos 57, recordemos bien, como indicada la dictadura en el 2015, la publicación de este delito Tuvimos 57 clasificados como homicidios de mujeres y 37 en los que constatamos Por existencia de los elementos que se establecen en cuanto al feminicidio Durante el 2015 consignamos 43 evaluaciones previas de homicidios de mujeres Y tenemos programadas, porque serán en torno al nuevo sistema de justicia penal Y con propuestas que tiene que conocer la audiencia privada Tenemos nueve programadas para este mes de febrero y los días que nos quedan En el 2016 llevamos contratizados 19 homicidios de mujeres De los cuales 13, nosotros tenemos perfectamente establecidos Y de ellos el 70% ya han sido consignados Y solo en cuatro casos estamos trabajando con las investigaciones respectivas para poder resolverlos